Pura sangre de los 93, si quieren joderme se lo hagan ver Soy el colibrí que envistió el jodido tren Obligan a esos perros a apostar por mi Alzando el premio sin sonreír Siempre conflictivo, es que para por mi Soy yo mismo, ni loco, tiño mi sangre de oro Ninguno de ustedes por todo mi rosario, ni cierro mis lompas Ni en mi cabeza un bugari gordo, boxeando oscuras con esos fantasmas Pa' que no haya ni un fucking drama Aunque me digan que todo se acabe, estaré con vos, pase lo que pase Defiendo lo mío, puro macerano Nunca envidie a todos esos vatos Este es el resumen de mi existencia Este es el resumen de mi existencia Buscando pa' un cacho de tierra Y que me entierren con ella Da igual si no he cumplido mi condena O si corre veneno por mis venas Ahora vamos a hacerlo a mi manera Solo me siento libre con estas cadenas Yo ya salí del agujero Ahora ven mi nombre y mal agüero Estoy con mis gauchos, con mis jueros Viendo caer el aguacero Mirando a los lados como enero Gafas de sol rapado al cero En el corazón la cuenta cero No mancho mi nombre por dinero Salgo a la calle y todos muertos Miro al cielo y solo hay cuervos Ya no me duelen los recuerdos Hablé con la sombra y lo vi claro Ahora habla ella por los dos Un croco en el pecho y no es la cos Quería triunfar para dar guacos En el espejo no vi a Dios Además de falsos, cara dura Se quieren mi estatus, mal de altura Antes no querían verme, ni en pintura Ahora dripean como polos Y desde los tiempos de sutura Yo los acojo y les doy cura Yo los acojo y les doy cura Porque solo tengo amor Da igual si no he cumplido mi condena O si corre veneno por mis venas Ahora vamos a hacerlo a mi manera Solo me siento libre con estas cadenas Da igual si no he cumplido mi condena O si corre veneno por mis venas O si corre veneno por mis venas Ahora vamos a hacerlo a mi manera Solo me siento libre con estas cadenas